Vamos a aprender a dibujar un paisaje sencillo con amapolas y margaritas primero con un lápiz marco dónde va a estar la línea del horizonte unas montañas que hay en la lejanía y algunos árboles voy a empezar a poner la pintura primero utilizo un ocre y también un lila clarito a estos dos colores les voy a añadir un poco de blanco para poder hacer un juego de color y que no quede uniforme estoy utilizando por supuesto pintura acrílica también añado unos puntitos muy pequeños de un lila oscuro para que me ayude a difuminar el lila clarito y el blanco y estoy utilizando pintura acrílica de Cadence abajo en la caja de información los dejo todos los colores voy a utilizar una brocha grande y voy a empezar a mezclar el color ocre con el blanco primero mancho el pincel solamente con el ocre y cuando ya lo he difuminado empiezo a mezclarlo con el blanco así voy a conseguir que el blanco no se me ensucie con el color más oscuro cuando estoy haciendo este tipo de trabajos yo lo que no hago es lavar el pincel con agua utilizo una toallita húmeda para quitar el exceso de pintura porque como estaba con el color blanco y no quiero que se me ensucie con el color ocre pues quito el exceso de pintura del pincel y así puedo seguir trabajando con el color malva y el blanco hago lo mismo primero empiezo con el malva o lila clarito después el blanco mezclo los colores y para finalizar empiezo a introducir el color más oscuro siempre limpiando el pincel con la toallita para que no se me manche con el color oscuro mientras estoy trabajando con los tonos más claros como veo que el cielo me ha quedado demasiado oscuro le añado un poquito de blanco ya que la pintura todavía está húmeda y lo mezclo para conseguir que ese cielo no esté tan oscuro ahora voy a empezar a hacer el fondo del campo o sea estamos haciendo ahora mismo los fondos los colores y los efectos más lejanos a nosotros voy a utilizar un amarillo un ocre un poco anaranjado y un marrón y voy a hacer un degradado con los tres colores cuando he difuminado un color y el pincel todavía está muy cargado de pintura utilizo esa pintura que tengo en el pincel para entrar en el color anterior y así poder hacer que los colores se mezclen perfectamente he descargado la cantidad de pintura clara que tenía en la parte de abajo antes de comenzar con el color marrón oscuro y como veo que tengo demasiada pintura clara lo que hago es utilizar una toallita para quitar el exceso y así poder mezclar perfectamente el marrón con la parte superior y veo que necesito un poquito más de color claro pues le añado un poquito con el bote y le doy unos cuantos golpes para que los colores se integren perfectamente uno con otro ahora voy a empezar a hacer los árboles voy a utilizar un verde oscuro un verde intermedio y un verde más claro y voy a utilizar un pincel plano a ver este lo comprado en un bazar chino y la verdad es que tiene un número muy raro pone 3 barra 4 no sé exactamente si es un 3 o un 4 pero es un pincel plano y no lo voy a utilizar de forma plana o sea no lo voy a utilizar así sino que voy a poner el pincel de canto comienzo con el color más oscuro dando como golpecitos separados uno de otro o sea la pintura no tiene que ser compacta tenemos que seguir viendo los colores que hay en la parte de atrás el malva que corresponde a las montañas y el cielo que está en estos tonos ocre y blanco el hecho de que se vean esos colores entre el verde hace que pues cuando vemos un árbol las hojitas nos dejan ver a través de esos huecos que hay el fondo del cielo o el fondo de la montaña pues eso es lo que tenemos que intentar conseguir cuando ya tenemos toda la forma del árbol hecha con el color más oscuro empiezo a cargar el pincel con el color intermedio para hacer que los dos colores se vayan mezclando se vayan uniendo ya he colocado el color verde más oscuro el verde intermedio y ahora empiezo con el verde más clarito haciendo exactamente lo mismo haciendo que todos los colores se mezclen entre sí y dándole forma a la árbol cuando ya he terminado de darle forma voy a añadir un poquito de amarillo a la paleta para mezclarlo con el verde más claro eso me va a ayudar a darle luz a la parte superior de algunas zonas del árbol si por ejemplo aquí imaginamos que hay una rama pues en la parte superior está recibiendo más luz así que el verde es más clarito vamos a hacer lo mismo en todas esas zonas donde la luz incide con más fuerza no solamente en los contornos derecha izquierda y parte superior la luz también se cuela a través de esos orificios que tiene en el centro por los cuales estamos viendo el fondo del cielo y el fondo de la montaña y también genera luz en algunas partes intermedias del árbol que están en el fondo del campo donde están las flores para empezar voy a utilizar un blanco y un rojo al fondo de todo justo en la falda de los árboles las flores se ven muy pequeñitas aquí así que sencillamente son manchas comienzo con el blanco y a medida que me voy acercando a la parte de abajo del cuadro las manchas se van haciendo más grandes primero utilizo el blanco y después empiezo a utilizar el rojo porque este campo va a tener margaritas y amapolas le voy a añadir algún azul para darle un poco de profundidad en algunas zonas siempre queda muy bonito le da un punto muy interesante a los cuadros meter esos tonos azulados en este punto del cuadro no estoy haciendo muchos detalles porque solamente me estoy centrando en hacer el fondo en marcar dónde van a estar las flores más blancas y también los tulipanes así que las manchas no tienen por qué ser muy precisas eso sí tenemos que darle algo de intención a la pincelada para empezar a componer nuestro cuadro también le hago en el fondo algunas líneas verdes que corresponden a lo que es la hierba que hay en el campo que son pequeñas líneas muy finitas que están por ahí por el fondo perdidas y empiezo a hacer las primeras manchas de las amapolas estoy utilizando un rojo un rojo muy intenso las flores más cercanas a nosotros son más grandes y las que están por ahí perdidas en el horizonte son mucho más chiquititas así que son simplemente manchas nada más que eso me he dado cuenta que la parte del fondo lo que es el suelo está demasiado amarillo y como está en primavera y todo está muy verde necesito darle más intensidad de verde antes de continuar así que voy a utilizar este pincel viejo y todo despeluchado que va perfecto para hacer este tipo de trabajo mucho mucho más rápido voy a cargarlo mojando solamente las puntas de los pelitos del pincel con diferentes tonos de verde y utilizo el pincel de forma muy suave sobre el cuadro sobre el lienzo para empezar a generar muchas manchas de muchas hierbas que hay por ahí en el suelo ahora que ya tengo el fondo del suelo más verde más oscuro más lleno de vida acabo de poner flores sobre él pero solamente van a ser manchas las flores en principio iba a ser un tipo de flor pero al final he cambiado de idea y las flores blancas se van a transformar en margaritas porque quedan mucho mejor lleno todo el fondo con esas flores en blanco y en rojo y ahora empiezo a hacer detalles voy a empezar a hacer las margaritas en el centro una mancha marrón después voy a mezclar el marrón con un poco de amarillo para darle fuerza a la parte central el verde más oscuro que tengo en la paleta bueno el intermedio el que he utilizado intermedio en el árbol ese verde con un poco de blanco un pincel redondo de punta fina me va a servir para hacer los primeros pétalos de las margaritas una vez he utilizado ese color y sobre él utilizo blanco antes de que la pintura se seque así voy a conseguir que las margaritas tengan profundidad y voy a aclarar algunas partes de los pétalos las que más me interesan que cuáles son las que más me interesan pues las margaritas las flores en general no están todas puestas en la misma posición hay algunos pétalos que reciben más luz y otros menos luz al utilizar estos dos colores la mezcla de verde con el blanco y luego el blanco solo en algunas zonas de la flor hace que tenga mucho más profundidad a las amapolas les di una mancha más oscura en el centro para marcar cuál va a ser la posición de la flor y ahora empiezo a trabajarlas voy a utilizar un naranja el rojo que he utilizado de base y un rojo muy oscuro para empezar a darle profundidad y un poco de forma a cada una de esas manchas vamos por ejemplo en esta le doy un poquito de naranja en la parte superior del pétalo y a medida que me voy acercando al centro voy oscureciendo el tono para que tenga más intensidad justo en la parte central le voy a poner un poco de negro un poco de rojo muy muy oscuro y después voy a jugar con los verdes el amarillo y un poco de blanco para hacer que la flor tenga más fuerza y más vida y voy a hacer esto en todos en todas las flores igual es fácil hacer este cuadro pero es repetitivo o sea no hace falta que os enseñe cada una de las flores como las he pintado porque son todas exactamente igual lo único que varía es la posición de cada una de las flores y 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 cuando he terminado de pintar todas las amapolas y las margaritas voy a utilizar un poco de verde intermedio un poco de amarillo y un poco de blanco para hacer con un pincel fino redondo y de punta fina unas hierbas que están sobre algunas de las flores porque en el campo esto no es como un jarrón de flores que las flores están perfectamente puestas es el campo y las hierbas salen por encima y por el medio de las flores así que empiezo a hacer líneas en diferentes direcciones con diferentes tonalidades sobre las flores sobre todo los que están en la parte más cercana a nosotras esto le va a dar al cuadro un punto muy realista si no quedan las flores como que no que no acaban de quedar bien así que este paso final es súper importante igual que las flores van disminuyendo en tamaño a medida que se van alejando al fondo y se van acercando a los árboles estas hierbitas pasa lo mismo las que están en primer plano son más grandes son más presentes y a medida que nos vamos hacia atrás son unas líneas mucho más chiquititas y más imperceptibles un cuadro fácil y muy decorativo así que a practicar si has aprendido mucho y te ha gustado la idea recuerda dejarme tu like suscribirte al canal para no perderte ninguna de mis ideas y como siempre os digo sólo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial